Olga López Molina, Barcelona, 1965, es graduada en filosofía y trabaja como ingeniero informático. Vive en Villanova y la Geltrú, un pequeño pueblo en la costa del sur de Barcelona. Está casada y tiene dos hijas. Escribió su primera obra, Diálogos con Sofía, en 2007 y ha publicado cuatro cuentos más. Su última publicación es en lengua italiana y se titula La voce dei pionieri, publicada por Vertigo Edizioni. Hoy tenemos el auténtico placer de estar conectados directamente con la autora. Hola Olga, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Estoy encantada de estar aquí conversando sobre el libro. Por favor, cuéntanos primero un poco de qué va tu libro, La voce dei pionieri, por favor. Pues el libro surgió de una inquietud que siempre he tenido y es la de intentar descubrir cuál sería la sociedad ideal, la que me gustaría ver en un futuro en todo el mundo. Y a partir de todas las lecturas que he ido haciendo hasta ahora, me he hecho una composición de lugar y me animé a escribir en la novela ese tipo de sociedad que a mí me gustaría. Lo que pasa es que, bueno, he hecho así como en formato novelado y con varias líneas temporales diferentes para dar a entender que sí que se llegó a una sociedad mejor, pero que el paso para llegar a esa sociedad no fue un paso fácil, sino que hubo antes mucha tribulación, mucho dolor, pero que al final luego todo se fue encauzando hasta llegar a una sociedad que ahora calificaríamos sin duda de utópica. Y un poco esta fue la interrupción. Si tuvieras entonces que delinear las temáticas centrales de este libro para tu lector, ¿qué le dirías? Pues, a ver, en primer lugar, el libro se podría clasificar como un poco de ciencia ficción porque está ambientado en el futuro, pero también tiene mucha reflexión social, o sea, no es solo que se hable de la organización de la sociedad, sino también un poco de la gente, de cómo serían los habitantes de nuestro mundo en ese siglo, en el siglo XXIII, que es en el que está ambientado el hilo temporal principal de la novela. Y un poco, pues eso, pues cómo vive la gente, lo que quise manifestar, que en aquella época no existía el trabajo como lo conocemos ahora, sino que, bueno, digamos que la gente se mueve más por el afán de servir a los demás y no por el afán de ganar dinero, de ser más rico que el vecino y que la gente dedica su tiempo también más a progresar espiritualmente o, bueno, intelectualmente y no tanto en el aspecto material porque se supone que el aspecto material, las necesidades cubiertas, estarían ya atendidas y no sería necesario, pues, luchar para tener más en ese sentido. Y una curiosidad, ¿qué es lo que te empujó a publicarlo en italiano? Pues la verdad es que siempre he tenido un especial cariño por Italia. Para mí, bueno, que soy española, son un poco como los primos, ¿no? O sea, es como que tengo, me gusta mucho, pues, la cultura italiana, la gente, he visitado Italia en varias ocasiones y siempre me he sentido como en casa. Entonces, cuando surgió esta oportunidad de traducir la novela al italiano, pues, me pareció una idea fantástica y enseguida, pues, lo apoyé y estoy muy ilusionada de, bueno, de la acogida que pueda tener mi novela entre los lectores italianos. Y nosotros te deseamos muchísimo éxito, que seguro tendrás. Pues, eso espero, muchas gracias. Una ultimísima curiosidad, ¿estás trabajando ahora mismo en algo nuevo, en un proyecto literario nuevo? ¿Podemos esperarnos algo más de tu autoría? Yo voy a seguir escribiendo. Ahora mismo estoy como en una época así de descanso, porque entre novela y novela... Digamos que las novelas, cuando las escribo, me dejan como... Cansada. Facía, ¿no? O sea, necesito un poco de tiempo para llenarme y pensar en una historia que me llene y que considere que valga la pena transmitir. En 2020 publiqué mi última novela, lo que pasa es que, bueno, está en español, que es Las Tres Visitas. Y ahora, pues, estoy, bueno, considerando otro proyecto, un proyecto personal. Y, bueno, espero este año poder terminarlo. Pero, de momento, tengo este proyecto en el cajón, a la espera de volver a tomar energías y continuar con la historia. Muchísimas gracias, Olga, por tu participación hoy y, sobre todo, muchísimo éxito en general con tu camino literario en España y en Italia ahora. Pues, muchas gracias. Eso espero. La Voce dei Pionieri, de Olga López Molina, se encuentra ahora disponible en librerías y en plataformas digitales. Es una publicación de Vertigo Edizioni. La Voce de Pionieri